Seré tu madre, feliz señor Itero Miss, me va a cortar la escena Que me arrastraría por ti, el viento a la hermosa Que no hay que decir, como un recono, que no hay que empezar de ti Que sabe, cabenador, y marfecho, con tus pecados tan tan felices Me equivocaste, porque allá fuera hay otra, que no me escribí, como un recono Que sabe por ti, el viento a la hermosa Que sabe por ti, el viento a la hermosa Que el elujo, el último, el rey Y ya ves, que no me morí Y ya ves Que el puerto es una liberación Vamos a visitar Vamos a visitar Levanten todo el que esté tomando Levanten su Te levanten su vaso Bueno, todo el que no tomamos, levanten su vaso Levanten su vaso, vamos a visitar ¡Gracias!